bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro y ricardo ripol por aquí en una entrega más miren señores invitamos a las personas que nos ven que no se han suscrito todavía que se suscriban y que le den a la campanita por favor ayer estaba yo chequeando las estadísticas de nuestra página y el 71 por ciento de las personas que nos ven no están suscritos si ustedes se suscriben nos ayudan muchísimo bueno eduardo vamos a tratar el tema de girón que ha revolucionado lo que son las redes fue tendencia el país ha creado una conmoción increíble si señores ese raúl alejandro girón jiménez el mayor militar que ayer se convirtió digamos en el tecachi del pueblo empezó a hablar sin tapu o sea claro y pelado involucrando a toda la gente que están en el entramado del cual él fue una parte vital dígase el general mayor general adán cácer el coronel núñez de asa la pastora rosy guzmán entre muchos otros general torres roviu eso iba a decir que no está preso pero él lo metió al medio como es sí y el actual director financiero del cusep del cuerpo de seguridad presidencial que hoy está con abinader también está en la cola ese señor señores habló de una manera que yo creo que en un juicio así en vivo aquí en un conocimiento de medidas de coerción yo nunca había visto eso no eso nunca se había visto o sea él no se defendió es lo que dio él dijo el sin culpo si yo lo hice y miren qué fue lo que pasó y esto es así y esto es asa ahora dentro de todo lo que él dijo yo creo que nosotros tenemos que analizar muchas cosas muchas cosas porque realmente hay que coger un tiempo el que no haya visto el vídeo completo hay que verlo es bueno que lo vea es largo dura casi dos horas pero él da muchos datos reveladores que involucran entidades financieras porque el banco reserva una sucursal la sucursal que él dice que si no era así con componenda con el banco no había forma de que salieran que no salieran presos de ahí que involucra hasta la procuraduría porque se filtraban dijo él informaciones de cuando lo estaban interrogando a ellos y ellos sabían y a la propia pastora rosy a lo primero que cuando la llamaban iban a reuniones a casas que se juntaban hasta con los abogados que están hoy sentados en la defensa a un punto tan grave que ese señor dijo que de cualquier cosa que le pase él hacía responsable no solamente a los otros imputados sino a sus abogados tú te entendiendo el nivel o sea hay una componenda como en bromona eso son palabras fuertes yo te voy a decir algo yo entiendo que los abogados tienen que trabajar su trabajo y todo pero en verdad tú decides que clientes representa yo sería incapaz de representar una cosa así y mucho abogado que alguna vez tuvieron cierto respeto y credibilidad se queman por ese tipo de casos porque el pueblo lo que lo ve defendiendo no ladrones que no fue que les robaron a un banco no y con el testimonio y con el testimonio de de girón que dijo que le dio todas las pruebas al ministerio porque se las incautaron ahí hasta meme de ay yo no borré el whatsapp el whatsapp mira él dice que esos abogados eran partes de las reuniones tres meses tenían reuniones se dijo el tres meses con los abogados y que él llevó los cuartos que fueron del del entramado de corrupción que le dieron a los abogados ustedes están entendiendo eso es un lío feo señores muy feo y es más grave de ahí porque oigan bien él abre muchas puertas en un momento él dice eduardo pueblo dominicano que si a la magistrada le dice si usted cree que la corrupción se paró porque nosotros estamos aquí esta gente todos siguen recibiendo dinero hoy y así como esta mafia hay mafias en todas las instituciones del estado y nosotros sabemos que es cierto y eso todo lo sabe ahora una cosa que a mí me choca eduardo y es como un poquito de doble moral y le voy a decir porque yo no soy investigador yo no soy abogado yo no soy militar yo soy un simple ciudadano y yo sabía que esa mafia existía como otras que no han mencionado que son la del combustible ahí dentro la de los uniformes y cuchumil la de la cooperativa y cuchumil más nosotros lo sabemos entonces la procuraduría no lo sabía esta la anterior la de jan alain porque yo te voy a decir algo camacho estaba en la procuraduría antes y jenny berenice estaba en la procuraduría ellos andan con escorta también entonces como que ahora porque este señor se destapa y le encuentran el que sale y se destapa esta olla de grillo porque señores tenemos que ver las cosas como son nosotros tenemos años desde esta plataforma tanto piro como yo diciendo que aquí no hay un oficial superior que pueda justificar su fortuna y eso lo sabemos todos los dominicanos son un organismo intocable una mafia con toda la de la licencia para delinquir y licencia para matar y ahora por un rebote una persona que se siente acorralado empieza a cantar lo sabe mejor que tú y que yo ellos te caches y le quedó chiquito eso es pavarotti mi hermano pero que la autoridad es tan clara con todo esto lo que pasa que se está se dio el caso se hizo una acusación formal y se está procediendo pero no que nadie se está enterando ahora eso lo sabemos todos entonces ellos más que nosotros la autoridad de más que nosotros y oiganme bien y se lo digo al ministerio público a la procuraduría general completa y se lo digo a luis abinader y se lo digo a todos ustedes para que estén pendientes este caso de girón y todos los pormenores que lo vamos a ir detallando abrió una puerta que ya los pone en un compromiso ineludible para la reforma no sólo posible policial sino de toda la uniformada y sus planas mayores porque ahí se dijo y hay no hay que investigar mucho para saber que todas esas mafias están ahí y existen entonces si no se aprovecha esta oportunidad para sanear limpiar reestructurar reorganizar todas las fuerzas castrense y civiles es que no es buena voluntad y es bultoto claro y vamos a recordar parte de la cosa que él dijo para que ustedes escuchen y nosotros escuchemos también miren aquí le voy a dar una primicia al señor rafael núñez de asa se produce el cambio de gobierno él me dice a mi girón corre borra todos tus whatsapps de todas las conversaciones que hemos tenido todos estos años y yo fiel sirviente sí señor pero afortunadamente no fue misión cumplida el ministerio público público en los cuales tiene mis celulares ellos tienen todas las órdenes que me daba el señor rafael núñez de asa tanto del señor cáceres tanto del señor rubio tanto de él mismo uy no borré los whatsapps yo imagino pero que robiu ya debe estar trancado a esta altura verdad no robiu está tranquilo porque él es serio dice él él es serio pero y esto no sé que hagan la diligencia de investigación porque primero él también habló otra parte de robiu parándonos ahí pasó un análisis lo del apartamento del dinero es de robiu y que lo que hace único real estate que él por lo que la patora está ahí que fue la que metió al medio a la estructura a todo su manera de operar porque no fue el error en la estructura criminal él fue la patora que lo cometió así se jodieron todos todos entonces lo que él dijo sobre lo de robiu fue que el apartamento que supuestamente robiu tiene alquilado es de robiu y que ese dinero del apartamento robiu se lo dio a él en dólares a él le llevaron los cuartos en dólares y que le decían guarden el dinero en dólares que no se deprecia para que no se deprecia el dinero entonces la empresa que figura dueña del apartamento que único real estate la empresa no es dueña realmente es un preta nombre suerte está aferro la empresa está aferra de todo eso porque que lavaban es el lavado es de robiu el apartamento y lo único que hace el único real estate es ser dueño en papeles de lo que no se podía poner a nombre de la persona que realmente era el dueño porque iba a ser muy obvio que era un acto de corrupción y parece ser que con él los tres mil dólares mensuales de alquiler era que se iba pagando el apartamento entiende entonces ese mecanismo ese modo de operar es algo que nosotros entendemos que tienen que darle sus alaitas a torres robiu porque entonces él está limpio y a muchos otros más y a muchos otros más inclusive él habló de que él decía es responsable de su vida a un jefe de la policía nacional que es el navy si fue el que en el que recibió dinero también y no es el día que yo le llevaba un bojote de cuarto fue lo que él dijo lo pusieron dije que recibió 100 mil pero la prueba esa o lo que dije o lo que alguien dijo pero es dinero por cantidad señores era mucha cantidad pero tú no viste que él dice que hay miles y miles y miles de involucrados claro pero que nada más en el curso había más de mil personas trabajando imagínate dices tú aparte de eso él habló de que en todas las instituciones que pasaban el grupo porque era un grupo y él explicó que a veces un director financiero era auditor después el auditor era director financiero después lo llevaban para otra institución ellos venían haciendo corrupción en diferentes dependencias de la policía nacional y en el curso que era un organismo mixto se entiende entonces aquí ahora yo digo pero antes de que continuemos ahí si eso era el curso y sexto que será de un ministerio de la fuerza armada que será de un ministerio de interior y policía que será de una armada que será de una fuerza aérea que será del ejército nunca le ha metido el pico a eso eso es otro nivel de robo y es el mismo esquema que el propio girón lo dice entonces yo digo ustedes ustedes tienen mucho trabajo ahora y tienen una oportunidad de oro para sanear todas esas instituciones sí porque el esquema se repite lo mismo ponen gente el nombre a gente que no van a trabajar que nada más van a cobrar pero no que se van a llevar todos los cuartos habían dos formatos tú cobras y da un por ciento o tú compras pensión y tenían que dejar el sueldo completo oye y porque la pensión era a través del especialismo pero eso no era en la policía porque por eso hay un lío ahora con la procuraduría perdón con la contraloría que se está quejando de que hay policía que salen pensionados con 350 mil pesos como si fueran presidentes él lo dice a modo de burla que él estaba pidiendo su traslado para la policía para salir pensionado igual que el presidente de la república y eso fue en núñez de asa que ideó esa vaina ahora estigar era un macabro macabro vamos a seguir escuchando el señor rafael núñez manda a limpiar la dirección financiera de sextur y me dice girón sácame las nóminas de la computadora de la institución de raíz si se tira la cámara de cuenta quien se tire que no encuentre nada no sé si es que él piensa que yo soy loco yo procedo a tomar todas las nóminas todas todas todititita todas y entonces las colocó en mi servidor eso lo tiene el ministerio público todo eso con el whatsapp con ese servidor ahí hay un caso grande con esa tú quieres que yo te diga algo yo estos son especulaciones son ideas yo viéndolo a él observando el lenguaje corporal como él se expresa yo entiendo que el señor girón tenía un resentimiento con los oficiales superiores por cómo lo trataban él lo dice él lo dice porque una vez hubo una reunión que fue para la vaina de la patora que ella la del préstamo que lo hicieron firmar que él dijo que lo iban a matar más para adelante está ahí que eso es cuando el préstamo sino pero yo eso ella cuando el juego se tranca que le está diciendo yo digo de antes que lo ignoraban a él lo tenían como un peón tú es porque lo era realmente él dice que adán cáceres ni lo miraba lo mandaban a llamar a través de de núñez de asa y que él iba y que ahora cuando explotó la cosa le daba abrazo y puñito y que eran amigos por la cadena de mando porque son esa gente se manejan como militares que son militares maestrada a nosotros como militares nos forman para que si el superior no dice respire respiramos y si no dice pare la respiración la paramos y si no dice brinque brincamos si no dice mate matamos y si no dice roben robemos porque eso trae consecuencias cuando va a entrar un mayor general se tiene que caer el cielo en una entidad militar porque no hay cualquier cosa que va a entrar es un mayor general o sea el último rango que se adquiere de ahí para abajo todo el mundo se le debe a él y a cualquier orden que él disponga por eso es que el ministerio público se cae para atrás cuando yo le digo que nosotros sabemos todo lo que llega ya investigando no porque todo hay que mandar a decírselo al comandante cáceres pero eso tiene un por qué recuerda que yo le decía ahorita que la vida de un militar dura mientras esté activo los militares que están detrás del presidente de la república no se suelen pensionar al debido tiempo que reglamenta la ley castrense que rija según el caso sino que esas personas suelen mantenerse activa mientras ese señor ex presidente respire en este mundo qué significa eso honorable magistrada en el argo militar para que se entienda el poder que maneja todavía no que manejaba que maneja el señor cáceres yo no quiero estar caliente yo no quiero tener problema con el mayor general que nunca van a pensionar porque cuando ese señor vuelva de una u otra forma a manejar ciertas situaciones el diablo me va a llevar yo me puedo tú entiendes eso es grave porque a veces hasta ellos le quitan como te explico él sabe que está haciendo lo malo él lo dijo en una pero él también tenía que obedecer la orden él estaba consciente que estaba haciendo lo malo pero él tenía que obedecer la orden porque esa gente no jugando que están no por eso que le decían robe y robemos entiendo tenía que robar por orden porque que si no y de dónde viene eso son los superiores son los superiores o sea eso el general y el coronel el mayor general adán cáceres y el coronel núñez de asa son la clave de esa vaina pero fíjate en el primero en la primera partecita de este corto él dice algo muy delicado pero y es que ellos sabían en los interrogatorios que estaban haciendo en la procuraduría señores la procuraduría está permeada ellos sabían lo que se interrogaba cuando como dónde y a quién ellos lo sabían y no nada más rosy o sea él no está hablando de lo de rosy obviamente que van a saberlo porque rosy es parte la patora parte no es eso ahora cuando rosy le interrogaban que otro dato se ha sido una reunión en unos apartamentos en unos apartamentos que iban los abogados que están ahí que eso es grave también oye que a esos abogados se le pagó con cuarto del mismo esquema de corrupción no fíjate que en un momento él dice que él no como que no asintió hace parte de eso y por va negociando con su abogado que no tiene bien ni cómo pagarle y que no no le van a cubrir su gato como tienen ahí un pulto dito lo que está sentado alante que lo está pagando el dinero de la corrupción cuando yo digo el dinero la corrupción ustedes saben quiénes nosotros estamos pagando ese dinero son ustedes nosotros que le estamos pagando es su abogado carísimo y no está defendiendo un mamotreto claro y arriba de eso él mismo dijo que también le hubieran resuelto su vida que no hubiera tenido que volver a trabajar más nunca porque aparte de de los abogados que tienen la vida resuelta esa gente que ustedes ven ahí aunque caigan presos porque se roban los cuartos y los tienen entiende ellos salen ahorita eso es algo grave señor entonces hay que ver aquí cuál va a ser la real consecuencia de acuerdo a la ley y cómo se aplique la justicia porque hay que ver cómo va a acabar esto porque ahorita ves toda la pata ahora con lo mismo cuarto y alabaré y alabaré sí y yo tengo un gozo mi alma con un gozo en su alma y hay mucha aleluya ustedes me entienden pero bueno vamos a ver qué más y a buscar fácilmente con el esquema que hay que le dije una pensión cita de 3 350 400 mil pesos y abinader y yo no vamos pensionado con lo mismo siendo el presidente de la república y un simple guardia ya eso le da usted una idea de la magnitud de lo que estamos hablando aquí y si quieren saber si esto es verdad o es mentira que pidan en la hermandad de pensionado las nóminas de hecho la misma contraloría está al grito diciendo que por qué que llegan policía pensionado con 300 mil con 350 mil que qué es esto usted sabe qué es esto el señor rafael núñez de asa otra habladuría que le dijeron es cierto que los militares en público no deliberamos asuntos políticos pero quién llega general en este país que no sea políticamente a esos honorables abogados yo no los estoy viendo ahora yo no los conozco ahora oigan bueno hay una minoría uno dos tres quizás que no yo tengo meses viéndole la cara yo me río magistrada porque hoy yo me siento muy importante déjeme decirle independientemente de que sea como imputado en un juicio porque yo que le llevaba al señor rafael núñez de asa el dinero que cobraron es su abogado que sea el grado de importancia que tienen caramba y se pasaron el día enterito hablando de mí lo querían eso significa que yo no debo de ser poca cosa ni cualquier cosa dentro de esta organización estas personas han sabido vender la idea yo te voy a decir una vaina y un abogado que coge unos cuartos robados no está o sea porque abogados no le van a hacer nada yo no yo no entiendo eso no 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 se puede hacerle nada porque ellos están cobrando ellos no están investigando el dinero pero a partir de esto debiera empezar a modificar así tratar que hayan sanciones también porque yo te atraco a ti y yo voy a buscar un abogado para defenderme lo voy a pagar con los cuartos que te quite tú quieres que te diga una cosa yo vuelvo y lo repito lo he dicho miles de veces aquí yo no puedo ser gobierno tú sabes por qué porque a esos casos de corrupción yo no les permitiera que buscaran los mejores abogados porque oye bien pero tú te va al caso de brech te vete caso te va al antipulpo no tienen los mejores abogados lo más lo más caro pero esos abogados los pagan con nuestro dinero ¿saben cómo yo modificara la ley? el que está por caso de corrupción defensor público público que el estado le provea al defensor y que no tengan derecho yo haría eso porque es que es una burla hay un equipo de abogados que se dedican a defender toda la vagabundería le pagan con nuestro dinero se están enriqueciendo ellos sabiendo de que van a perder o que van a ganar he vendido un nombre que ellos están en una posición y una muela y también relaciones a lo interno de la justicia sí sí y ellos muertos las risas felices figuras de Hollywood oye y hablando mucho de ley en los programas de televisión y muchos doctores y abogados y vainas entonces como lo que yo no entiendo eso él está diciendo que él le llevó los cuartos de cuartos que les robaron al pueblo a los abogados se los llevó a Núñez de Aza para que le pague a los abogados y esos abogados están ahí sentados pero que está saliendo del entramado y ellos están ellos son oíganme para que ustedes lo entiendan que es muy dominicano esos abogados fueron parte del entramado del último capítulo que es la defensa y están ahí tranquilos defendiendo con cuartos bueno porque mire quién es que llevaba el dinero del entramado y pagándoselo y por órdenes de los superiores y ellos sabiendo que es ese caso que ellos van a defender eso está como lo de Luis Henry Molina con el dinero de Odebrecht jugando Odebrecht lo mismo es lo mismo vamos a seguir oyendo de que este es un gobierno de cuatro años nada más por lo supuestamente malo que lo está haciendo y que ellos vuelven en poder y gloria en el año 2024 y pobre del que no esté alineado con ellos amenazándolos esta gente honorable magistrada han sabido vender muy bien la idea pero muy bien muy bien oigan esta parte de que este es un gobierno de un solo periodo esas autoridades que estaban en ese momento jamás le pasó por la cabeza que se iban del poder y eso los hizo descuidado cuando usted se siente tener todo el poder del mundo más un poco más eso lo hace descuidado ya usted no guarda la forma para qué para quién si yo como dueño y amo señor de la tierra soy el que voy a hacer y a disponer como me dé la gana ni mi hermano ni yo hubiésemos salido vivo de ahí ese día si eso no se filma carajo que aquí no hay miedo ya él está mirando a Cáceres mira tú estás viendo en desafío él lo está mirando a Cáceres ahora yo digo cómo se sentiría Cáceres ahí después que hizo ¿tuviste la declaración de Cáceres? no una iglesia una misa él estaba predicando y posó Pilato Jesucristo que se yo que cuando las luces del palacio se apagan ellos prenden la de su corazón y empiezan a hablar una luz que no se apaga una alabanza señores pero o sea ¿dónde está la vergüenza? ¿dónde está la honorabilidad? ¿dónde está la palabra? o sea eso es el grado de sinvergüencería más grande y el ridículo más grande que puede hacer un militar en público se acabó el miedo que había mucho miedo a esas reuniones para que usted sepa en la casa del señor Rafael Núñez de Asa iban el señor Cáceres que las encabezaba todas el señor Rafael Núñez de Asa obviamente la señora Rossi no se puede quedar el general que estaba en la guardia presidencial no recuerdo su nombre pero lo buscan en el periodo del general y Kelman creo que un coronel de apellido Kelman esta persona llegaron al extremo de decirme a mí Rafael Núñez de Asa porque recuerde esa la vía que estas personas que están aquí conformando el ministerio público y me voy a referir muy directamente a ellos dos Camacho y Jenny que eran parte de la trama que esas personas eran peledeístas no se imagina usted la cantidad de militares leales a ese mayor general que por el solo hecho de congraciarse con él vamos a decirle popularmente me dan para abajo por eso si a mí o a cualquier familiar mío le pasa algo yo en primera instancia responsabilizo al señor Adán Cáceres Silvestre porque yo sé en lo que yo estaba metido y sepa que dan esa gente no es que me lo cuenten por ahí no es que yo sé yo estaba en el medio yo sé responsabilizo también al señor Rafael Núñez de Asa ¿será que han habido muertes Piro? muy probable claro mire aunque parezca exagerado lo responsabilizo a todos abogados incluidos abogados incluidos es una vaina yo nunca había visto una vaina así y fíjate que repite y afirma y reafirma de que él sabe lo que él está diciendo porque él estaba ahí él estaba en el medio es que quizá han habido otra muerte no que no me sorprendería estamos hablando de un entramado de la policía o sea de policía y militar la muerte el plato del día esa gente de la policía aquí son sicarios y más si van a manejar un esquema de corrupción a ese nivel y con licencia real para matar porque miren los rangos eran al más alto nivel o sea esos son generales mayores generales coroneles de la fuerza armada y de la policía o sea a nivel catrense en toda la organización en todo usted cree que aquí estamos parando la corrupción de la república dominicana ¿no? delante de lo que hay allá afuera esto es un nada a pesar de mire la magnitud de lo que se está hablando aquí esto es un nada por eso honorable magistrada no quiera usted saber aún estando yo detenido como mi familia ha sentido la presión ahí afuera eso es grave eso es tipo mafia de verdad amenazando a la familia para que Girón se calle la boca si es que son unos mafiosos ahora yo creo que ese tigre hay que protegerlo hay que cuidarlo a Girón señores ese tigre puede ser el o sea el verdadero causante de que caigan esa gente óiganme bien lo que yo le voy a decir eso es un discorcito que duró dos horas nervioso verla bajo un interrogatorio con presión imagínese que ese señor duren un mes hablando con él tomando nota buscando evidencia aquí se desenmaraña todo ahora yo me pregunto que no lo sé esto yo no lo sé quizá tú sepas Piro o alguien que no comente en Estados Unidos está el programa de protección de testigos a que eso existe yo no tengo idea pero no creo que nadie confíe en dado caso porque si ellos saben que la vaina de la procuraduría aquí no hay institucionalidad y como lo meten al medio lo mismo que le dan la vaina de protección de testigos lo venden que se hablen con los gringos y lo manden para allá entiendes pero este señor es clave es clave y lo que nosotros esperamos es que el día de hoy se le dé la coerción que se le tiene que dar todito y que se haga una investigación rigurosa pero que también se investigue a la reserva a la reserva porque ahí está Donald Guerrero que es Hacienda también y está simulizando mira hay un lío con unas parcelas de Donald Guerrero con Donald Guerrero el Estado vendiéndole al Estado y a través de una cuestión privada eso nosotros estamos investigando eso eso viene por ahí hay que meterle que le metan mano a la reserva a Torres Robiu al que es actualmente funcionario del CUSEP que está todavía que lo dijo y él dijo par de apellidos más que jalen esa gente que él más calme algo así dijo que jalen esa gente y son más son más porque se está hablando de 15 más y hay muchos más bueno señores entonces ya ustedes saben vamos a ver qué pasa mientras tanto seguimos activos aquí en Somos Pueblo TV se pueden suscribir activen las notificaciones compartan ayúdenos a crecer en esta comunidad y si quieren colaborar con nosotros lo pueden hacer a través de Patreon Somos Pueblo TV o Paypal Somos Pueblo Noticias arroba gmail punto com y recuerden hoy vamos a estar transmitiendo en vivo también ya el final las declaraciones del abogado de Girón y cuando canten las medidas de coerción o sea que estén atentos véanlo y suscríbanse Somos Pueblo Media Somos Pueblo RD nos fuimos con por y suscríbanse Gracias por ver el video.